este lugar. También vecinos de la colonia Villas la Merced de Torrión denunciaron ante las cámaras de alerta que una persona del sexo masculino ingresó a una de las tiendas de dicho sector. Rosario Reyes, propietaria de dicho establecimiento ubicado en la calle El Mercader de dicho sector habitacional, atrás de la estación de los bomberos, un hombre había ingresado a su tienda rompiendo un vidrio e ingresando por una ventana. El presunto ladrón se llevó más de mil pesos en productos, en especial todo el cigarro, además de haber consumido productos y dejando ahí su basura. También dejó daños materiales y mercancía dañada. Rosario quiso dar a conocer su caso para que en las colonias cercanas tomen sus precauciones y no le suceda lo que a ella y a su familia han construido. Además solicitó la ayuda de las personas para poder ubicar a este amante de lo ajeno y que pague por sus actos. Pide a los vecinos a que estén alerta y que las autoridades realicen con mayor frecuencia rondines en esta zona y evitar que este tipo de robos, que no es la primera vez que sucede, se vuelva a repetir en este sector. Finalizó diciendo que en los siguientes días interpondrá una denuncia para que estos actos no queden sin algún antecedente. Ángel, esta fue la información generada durante esta noche y madrugada de miércoles. Regreso contigo al estudio. Muy bien, Julieta, te agradezco mucho este reporte. Regresamos contigo más adelante. Buenos días. Muy buenos días. Y luego de que las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí emitieran un comunicado en conjunto sobre la ubicación de un cuerpo y una camioneta calcinada propiedad de Pedro Carrizales, alias El Mijis, desaparecido desde el 31 de enero en Saltillo, el fiscal Gerardo Márquez dijo que continúan a la espera de las pruebas genéticas del cadáver para corroborar que se en el debate del exdiputado. Detalló que investigan las causas del accidente vial que ocurrió en la carretera federal entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León y dijo que los resultados podrían estar listos en máximo tres días. Desde que cada uno de nosotros tomó conocimiento de los hechos, hemos estado realizando algunas diligencias. Las relevantes en este momento son la espera del dictamen de ADN que se practicó con las muestras genéticas que se recabaron a los familiares y que además también fueron cruzadas con los con la muestra genética que se levantó del del cadáver del accidente donde prácticamente muere calcinado. Estamos en espera nada más de la determinación definitiva, incluso también de la mecánica de los hechos, de la mecánica de tránsito que fue levantada en el lugar de los hechos entre Colombia y Nuevo Laredo. Y bueno, yo creo que en las próximas horas, no sé, en los próximos tres días tendremos ya alguna definición. Nosotros en la parte de Coahuila, desde que nosotros tenemos registro del ingreso de esta persona, de que data del 24, 21 de enero aproximadamente de este mismo año, le dimos seguimiento a la ruta, hemos estado analizando también el entorno.